Largaron, trata de alzar la delantera por la pista número 3, estira ventaja sobre el 2, centramos el 1. Descuentro de los últimos 200 metros de prueba con el 3 en la delantera, mantiene ventaja sobre el número 1, por el otro se viene desempeñando el 2, 120 metros finales, 3 va estirando, ventaja sobre el número 1, por el otro se viene desempeñando el 2, pocos metros para el disco, se impone el 3, clara ventaja sobre el 1, cierra marcha el 2 y cruzada en disco.